Hola, estamos nuevamente en este ciclo de charlas del fútbol femenino a través de la fanpage de Argentina de Fútbol Connect y hoy el tema que nos compete es la filosofía del fútbol base donde su misión más importante es la de desarrollar el juego tiene un objetivo específico que es hacer descubrir a las personas el fútbol pero para nosotros atraer jugadoras o personas que quieran jugar le tenemos que proporcionar un acceso directo al fútbol desde su entorno ya sea edad, sexo, peso, religión, color de piel siempre difiriendo de estas cosas entonces por eso decimos que el fútbol es lo más importante para un programa de fútbol base se engloban las niñas que van de los 6 a los 12 años dentro de un marco educativo, dentro del club, dentro del marco comunitario la idea principal del programa es atraer a la mayor cantidad de personas alrededor de un balón porque dentro de eso hay tres características que son muy marcadas que es la diversión, haciendo el deporte que tanto nos gusta fomentamos el intercambio y la puesta de valores humanos sobre todo algunas personas utilizan el fútbol base como son diferentes actividades recreativas y otras al fútbol como deporte organizado tiene tres elementos esenciales y muy importantes que son las relaciones humanas, el trabajo en equipo y la diversión sobre todo como concepto lo que podemos decir del programa es que aprender jugando con la ayuda de un entrenador educador esto bueno específicamente es llegar a la juventud dentro de y realizar un marco orientado hacia lo que va a ser el futuro el entrenador educador debe ser ágil, debe ser motivador, debe ser pacífico debe estar muy comprometido con el trabajo pero siempre debe respetar las características fisiológicas, psíquicas, físicas de cada una de las niñas, cada una de las jugadoras que tenemos en nuestros equipos no debemos olvidar que los niños no son pequeños adultos sino que tenemos que trabajar siempre dentro del marco de lo que significan las características de las edades sobre todo en un programa de fútbol base esto nos permite poder jugar sin discriminación nos permite jugar libremente y nos permite con un mínimo de infraestructura esto se lleva a cabo con todo, con todas las asociaciones miembros y con la ayuda de las organizaciones educativas que son la escuela, que son los gobiernos, que son las comunidades o los... que son las reuniones comunitarias también que nos van a ayudar a llevar a cabo este programa de fútbol base y no nos olvidemos que el fútbol base está en todas partes y es por y para todos muchísimas gracias ¡Gracias!